y que no me pone mi canción que te pasa niña ¿por qué no le hablas? voy a goñarme compréndela, ella sabe lo que hace y bueno, seguramente muchos de ustedes que nos escuchan allá afuera viven en un mundo cotidiano y tienen que hacer cosas que no les gustan para alcanzar sus objetivos bueno, yo voy a un corte y regreso y que no les gustan y bueno a veces uno tiene que ceder cuando no queda otra salida y además hacerlo sin el mínimo intento de volver hacia atrás la única intención es cumplir lo que nos hemos pedido, ¿no? los dejo con esto brillas en la noche también en el día es solo un juego de fe y de si el sacramento se da nieve y y y y y papá ya lo hice 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 yo lo hice lo hice así Papá, por fin lo hizo Papá, papá ¿Qué tienes, corazón? ¿Cómo voy a ser cuando sea grande? No lo sé ¿Aquí? 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 ¿Aquí a mi lado? ¿Ahora estoy enamorado? ¿Eres como una estrella? ¿Pero aún más peta? ¿Si ahora soy feliz? Te lo debo a ti Te lo debo a ti